No hace falta que me des hoy tu calor Y es que se fue hace un tiempo No hace falta que me sigas donde voy Si es que me voy yo vuelvo No hace falta que me dejes hoy Darte lo que yo tengo Para amarme Para amarte Y decirte Y decirme Dejar de fingir que no me importas Y hablarte al oído una vez más Y decirte que te quiero Que por ti me desespero Y hasta siento que me muero Si no estás conmigo Es lo que me hace tener la razón De seguir luchando por este amor Tan infinito, tan infinito Tu risa es lo que me hace perder la razón Y me golpea por el corazón Al infinito, al infinito Es lo que me hace perder la razón De seguir luchando por este amor Tan infinito, tan infinito Tu risa es lo que me hace perder la razón Y me golpea por el corazón Al infinito, al infinito No hace falta que me dejes hoy tu calor Y es que se fue hace un tiempo No hace falta No hace falta Que me sigas donde voy Si es que me voy Si es que me voy Si es que me voy yo vuelvo No hace falta Que me voy a dejar que me dejes hoy Darte lo que yo tengo Y para amarme Para amarte Y decirte Y decirme Dejar de fingir que no me importas Y hablarte al oído una vez más Y decirte que te quiero Que por ti me desespero Y hasta siento que me muero No estás conmigo Es lo que me hace perder la razón De seguir luchando por este amor Tan infinito, tan infinito Tu risa es lo que me hace perder la razón Y me golpea por el corazón Al infinito, al infinito Es lo que me hace perder la razón De seguir luchando por este amor Tan infinito, tan infinito Tu risa es lo que me hace perder la razón Y me golpea por el corazón Al infinito, al infinito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!